¡Ay, qué feo está esto! ¡Ay, qué feo está esto! Oiga, bueno, pues resulta de que después de que se dio a conocer que Lupita John ya le habían dado una patada de Mis Universos, ¿se acuerdan? Que no le habían dicho nada oficialmente y ella estaba... ¡Ay, pero por qué no me dijeron nada! Ni el piniquito le dieron. Oye, sí, estaba ella llorando amargamente. Bueno, ya se confirmó y ella dice... ¡Sigo esperando a que me digan que ya no soy la directora! ¡Ay, macho, te vas a quedar esperando! ¡Chulis, pues espérate sentada! ¡Porque ya te... ya se alumbraron a la nueve y tú sigues esperando! ¡Ya anda! ¿Por qué? ¡Si yo era bien buena! ¿Por qué? ¡Porque a mí! ¡Ay, Dios mío! ¡No, por qué, Diosito! ¡Si llevaban solamente 30 años en la dirección y como cuatro de los universos! ¡Ay, pero ahora no! ¡Ningún cambio es bueno! ¡Pero yo sé que le das las mejores batallas a tus mejores guerreros! ¡Ay, Lupita Gachita! ¡No, te cuento nomás si es tuyo, déjalo oír y si regresas... Sí, sí. Bueno, pues resulta que de una entrevista siéntese quien pueda y está decepcionada y diga... ¡Habla bien feo! ¿Qué dijo? ¡De la directora! ¡Ah! ¡Que es una fraudulenta y que no sé qué! ¡Que anda en mancarota! Bueno, a la... ¡A la mera, mera, mera arriba! O sea, anda ahí echando para todos lados ¡Puras cacayacas! ¿Qué es eso? ¡Pura caquita para la vida! ¡Cacaqui, cacayac! Estaba haciendo la gestión de que este empresario mexicano de apellido Rocha Cantú compró o tiene la franquicia para tu país pero que oficialmente cuando el rumor sonaba la organización de Mis Universo no te había informado de eso. No, Mis Universo la organización no me ha informado oficialmente nada extraoficialmente me llegó cierta información de que este señor Rocha pues contrató una agencia de marketing para destrozar mi reputación destrozar mi imagen aprovechando, no sé utilizando qué argumentos no lo sé porque pues mis escándalos todo el mundo los conoce no, o sea no da nada nuevo su mejor estrategia es destrozar a una mujer que ni siquiera conoce que no le he hecho nada y sobre eso usted quiere construir una plataforma de empoderamiento para la mujer no me parece coherente o sea, yo no esperaría ningún bombos y platillos ni homenaje ni nada no soy un director que se va pero sí que me dieran la cara sí que me hablaran directamente y me dijeran Lupita los intereses de la compañía van para otro lado claro formas parte de los intereses de la empresa adelante y yo no sé por qué ato directamente este tema con la salida de Paula Sugar de Miss Universo la presidenta por más de 20 años sale estratégicamente en un momento donde entra una persona que sí tiene un historial por lo menos en prensa que puede afectar el nombre de una marca las mismas energías se atraen ¿no? la persona que compró la compañía pues también está envuelto en escándalos de bancarrota de fraudes yo ya no puedo poner el pellejo para proteger a Miss Universo porque no creo en el camino y en el rumbo que llevo gracias mucho gracias porque siempre has sido amigo porque siempre has sido genial porque también has sido fuerte conmigo porque también me has puesto a prueba cuando un amigo se va ay no ay no Miguel oigan sé que estás bien conmovido Miguel tranquilo oigan 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 a ver no sé no sé de qué se sorprende Lupita no sé qué se sorprende si en todo el ámbito de los medios de comunicación cuando te corren de algún lugar tú eres el último en enterarte y eso lo sabemos todos o sea al final te avisan a ti a ver por eso pero que a nosotros nos hagan esa agachada obviamente nos va a calar sabemos perfectamente que todos los cambios son para bien y de verdad que sabemos que va a estar estupendo pero ese tipo de cosas no se hacen porque qué seriedad le estás dando también al asunto la verdad es que estamos muy contentos con la nueva directora de Miss Universo pero eso a ver porque te estás llevando mucho o qué no 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 porque la queremos la apreciamos porque porque se porta muy bien bien que ha hablado mal de mi amigo aunque no digan mentiras la verdad es que los apreciamos muchísimo a esta familia que ahora va a estar que es la esposa de Kike Mayagoytia pero lo que le hicieron a Lupita Jones no se vale no se vale de ninguna manera claro que no oye pero con qué no 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 compró la licencia Cintia de la Vega imagínate una mano adelante y una mano atrás para comprarla no 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 es como lo mencionas no es ningún intercambio ni nada se acaba de recalcar Cintia no compró esa franquicia Cintia es la directora alguna empresa televisora quiero yo imaginarme fue la que compró eso y la designaron por su experiencia que ella tiene y a lo mejor cercanía con la empresa que la contrató pero no es de que ella ¿cuál experiencia tú? a ver mira no no ¿la flor más bella de elegido? no 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 ella fue viendo Bolión estuvo para representar a México pero luego ya no no señor ella iba a representar a nuestro país pero pasó esta situación con Lupita Jones que se hizo todo un escándalo y pues ahí actuaron otras cosas y el universo voy a decir algo dice denigrar a una mujer sin conocerla y el escándalo cuando estuvo hablando mal de ella de una de las chicas de Miss España entonces no puedes decir eso porque tú también lo hiciste Lupita bueno pues Cintia de la Vega y es la nueva directora o la que pusieron que va a llevar a las chicas a Miss Universo ella está feliz de la vida y ayer hicieron la presentación oficial de Cintia de la Vega como la nueva directora que va a llevar a las chicas a Miss Universo que tiene mucha experiencia si vamos a ver que no queda claro si sabes que voy a estar al frente nueva estructura nueva organización nueva administración Miss Universo México como tal el nombre lo dice lo que quiero es que junto con mi equipo las hagamos soñar vivamos ese sueño con ellas ahora nos da muchísimo gusto porque yo en lo personal si quiero mucho a Cintia de la Vega y a su esposo Kike Mayagoytea ay que ella son mis quereres y no te puedo no te van a dejar que entres como quieras a ver nunca los invitabas ni los invitaste ni fuiste ni a la boda fuiste no me importa la ambiscón a ver si va a venir por él perdóname pero no soy la ambiscón mis quereres yo lo sé y no me importa si tú crees o no crees voy a comprarla ¿cómo se llama? la franquicia papodaca no pruebas de canciones pues no quiero comprarse tamales pues fíjense nada más lo que hace Lupita Jones porque en la entrevista si no se dieron cuenta habla como la que compró la concesión de Miss Universo como el masculino la chifra es una mujer sí o sea estábamos estábamos comentando que digo la persona que ahora se encarga de la organización de Miss Universo no compró sí la compró la nueva dinámica que es la que mencionan es la chica que estamos viendo que aparece ahí con cintia es una mujer traña exactamente y Lupita Jones cuando se refiere a ella le dice de él dice envuelto marca la O el masculino ándale ¿por qué? bueno pues la cuestión es que Lupita Jones dijo que ahora en palabras más palabras menos dijo que Miss Universo se había convertido en un circo porque no quiere seguir con los cánones de belleza que se habían regido durante toda la vida pues esto es como karma y aún así siempre que tratan bien a todas las personas estén en donde estén en su posición porque uno nunca sabe cuándo se le va a voltear y la persona que está abajo puede llegar arriba la verdad es que siempre hay dos partes de todo esto que está pasando Lupita dijo su versión debe de haber otra versión y si la corrieron como ella dice es por algo entonces lo que sí es que está lucrando porque muchas entrevistas no creo que se haya gratis pero si es por algo como quiera no fue la forma y así no se tendría que haber hecho eso es correcto algo sí la vida como dice Mónica se encarga de acomodarte rápidamente y si esto fue karma o fue una venganza fue la mejor venganza pues yo nada más les digo que Miss Universo sí es un circo mediático están entrando no señoritas señoras que tienen también hijos mujeres que son de sobrepeso y además este próximo año quitan el de la edad puede entrar hasta mi mamá de 90 años ay que bueno no creo ay que bueno Miss Universo era otra cosa no sé cómo transversar tanto el concurso para mi humilde opinión el concurso debería como está y obviamente aceptar Lupita y hacer concursos diferentes para mis kilitos de oro mis trans vamos a ver qué más sucede en todo este escándalo porque de que va a seguir